Un extraño video viral muestra a un hombre girando la cabeza a 180 grados sobre su cuello. Aunque la mayoría de nosotros apenas podemos tocarnos los dedos de los pies, este tipo es capaz de girar la cabeza como un búho o como Linda Blair en El Exorcista. El video fue publicado en TikTok por un usuario llamado SheatBoot00, quien escribió, este es mi truco de fiesta, si puedes hacerlo hagamos un dueto. Podemos observar como el hombre coloca una mano en su barbilla y otra detrás de su cabeza. Antes de empujar lentamente hacia atrás, mientras tira de la parte superior de su cabeza hacia adelante. Como era de esperar, muchas personas quedaron atónitas por el extraño truco. El video rápidamente ha acumulado en TikTok más de 3 millones de reproducciones y más de 53 mil me gusta. Mucha gente comentó que el hombre les recordaba a un búho y uno incluso lo llamó el búho humano. Otro escribió, como descubrió que tenía este talento, ¿qué estaba tratando de hacer? Doctores explicaron que debe existir pocas personas que puedan hacer esto de una manera segura y advirtieron que ese truco podría conducir a una parálisis o al derrame cerebral. Sin embargo, en general esto no es algo que se deba intentar en casa, ya que podría provocar daños irreversibles e incluso la muerte. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!